Baja las luces, baja el humo y van a tocar los chicos un dúo que se llama que es de la película El cadáver de la novia de Tim Burton es un dúo de piano a cuatro manos prepárense porque van a clavar un puñal de tristeza en sus estómagos Queremos que lloren ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música